La cuponera es un nuevo proyecto que se lanzó hace un mes. Están todos los comerciantes, hay como 150 comercios adheridos, donde en un folletito que damos a todos los clientes o a la gente que se acerca hasta el centro, y cada comercio individualmente tiene sus descuentos, recortando la cuponera presentás el papelito, el cupón, y te tienen que hacer el descuento. Es básicamente eso, presentando el cupón en el comercio que quieras ir a comprar o que esté adherido, te hacen el descuento. O sea que no son todos los comercios los que están adheridos. No, 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 son algunos, se están incorporando más. En el centro son casi todos, la mayoría, y ahora se están incorporando de los barrios. Adherimos mucha gente de los barrios, como es un proyecto nuevo, de a poquito se van sumando y van sabiendo el tema este de la cuponera, que está bueno, está buenísimo. ¿Cada cuánto tiempo podemos contar con esta clase de eventos? Bueno, la Feria Centro es una vez al mes, el segundo sábado de cada mes, que tenemos el apoyo y el permiso de la municipalidad. Y el tema de la cuponera es, sirve para el mes completo, o sea, vos tenés la cuponera y si necesitas algo te fijás qué comercio está, querés ir a comprar y está todo el mes con ese descuento. ¿Hay descuentos para los empleados municipales también? Hace poquito, hace una semana más o menos, se firmó el convenio con un descuento exclusivo para los municipales, que es a criterio de cada comerciante. Por ejemplo, sin competencia, se adhirió al convenio con un 20 y un 30% de descuento. Bueno, fundamentalmente eso. A ver, hablando de los demás locales, ¿cuál es el porcentaje de descuento que pueden llegar a alcanzar? Mira, la mayoría de los comercios, el descuento que se hace es de contado, ¿no es cierto? Y están entre un 15, un 20, un 30 y un 40% de descuento en efectivo. Perfecto. Y por último, ¿cuál es el objetivo de la Feria Centro? Bueno, la Feria Centro, como todos saben, se creó a partir de un momento de crisis, ¿no es cierto? Para poder levantar las ventas, que ese es el objetivo principal, que estamos viviendo hace un tiempo ya una situación de crisis. Los comercios son, la verdad, que fuimos muy castigados con esto. Y el beneficio es levantar las ventas y a su vez es un beneficio para la gente, para los clientes, con los descuentos que tenemos. Porque se hacen descuentos hasta un 40, un 50%. Es muchísimo. O sea, es un 50 y 50 que nos viene bien a nosotros, los comerciantes, y a la gente como clientes. Buenísimo. O sea, que esto está como para aprovechar al máximo. Para aprovechar una vez al mes, que ya la mayoría de la gente está sabiendo. Y bueno, a salir y aprovecharla. Son liquidaciones de una vez al mes. Totalmente. ¿Los segundos sábados de cada mes, entonces? Los segundos sábados de cada mes está la Feria Centro. Bueno, y ahora va a haber una edición especial. Eso quiero que estén al tanto. Una edición especial Día del Padre. Que ya contamos con el permiso y vamos a estar otra vez con todas las ofertas para el Día del Padre. Bueno, y quiero que sepan también que están todos los rubros. La mayoría de los rubros están en esta Feria Centro. Desde ferretería, juguetería, librería, zapatería, ópticas. Bueno, hay talleres mecánicos que están con descuentos. Hay de todos. Se abarcó todo. Todo, todo. Hablando de esta feria que se acerca por el Día del Padre, ¿va a ser justamente esa fecha? Bueno, justamente el Día del Padre es el 17, creo, el 17 de junio y el sábado 16, domingo. Entonces es el sábado 15. Sábado 15 estamos con las cosas... Bueno, algunos sacan a la calle, a la vereda y otros están dentro del local con los descuentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!